¡Valentina! ¡Oye, vale! ¡Gracias, mi amor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ese! ¡Esa preciosura! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué le decías, Orlando? ¡Es el cordero de usted! ¡Es seguidora de nosotros y que lo hacemos muy lindo! ¡Yo te bendiga, mi amor! ¡Tú! ¡La tuya! ¡La mía! ¿Cuál quieres? ¡La del niño! ¡Va a quedar cantando esta canción del papá! ¡Por qué! ¡Esta es una bendición de Dios! ¡Ya no me está bien! ¿Y cómo va ese viento? ¿Cómo llega el verso? Apareciste tú, llenándolo todo, abarcando todo, ¿de dónde es la dicha? Apareciste tú, a ti. Vale tan bella, ¿qué le dices reina? Todo un golpito. Eso siente en otro, eso vive en otro, y más que su reina, quiero que seas tú. ¡Ay, divina! Mira cuánto puedo amarte, pero no puedo regarte toda tu felicidad. Aunque quisieras salvarte, hay un mundo invitable que por ti debes llorar. ¡Ay, divina! ¡Qué linda y niña, sufriéndose! Una toda vida, sufriéndose. Un abrazo suyo, no se olvidar. El pesar más grande, abrazar tu reina. La razón que tengo, traigo sus sueños, van a ser pecados, y vente a su lado para protegerla. El reto se canta, y me lo vean, y brilla su vida, y yo sé que nada puede detenerla. ¡Ay, hija! Yo te quiero mucho, no me olvides en el mundo, que tú debes conquistar. Que Dios ilusione nosotros, vamos. ¡Ay, ay, ay! Este es una bendición de Dios. Un abrazo justo de Deshale. que el gran defecto de este mundo es que no pago somos especiales, que viva Valentina, hola, ayer me esta diciendo que le cante amante, seamos amantes, cantame amante, amante, lo que yo quiero es que me comas avesito, que vivan las mujeres, que sigan apelando a ver.